¿Y tú ya sabes quiénes son? ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¿Tú qué me dices? ¡Adiós! ¡Bye bye! Mientras mis ojos Quieren llorar Arrepentido Estoy de amar A una mujer Que se me va No tengo miedo A la soledad Acostumbrado Me tienes ya A estar sin ti Una vez más Si tú te alejas Te arrepentirás Y si te vas Es lo mejor Adiós Bye bye Nunca pretendas Ya regresar Pues si me encuentras Con otro amor Sufrirás Date la vuelta Y adiós Bye 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 ¿Y tú ya sabes quiénes son? ¡Deja acá! ¿Tú qué me dices? Adiós 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 Bye bye Mientras mis ojos Quieren llorar Arrepentido Arrepentido Adiós Y si te vas Es lo mejor Adiós Adiós Bye bye Nunca pretendas Ya regresar Pues si me encuentras Con otro amor Sufrirás Date la vuelta Y adiós Bye bye Becabás 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 Adiós Adiós Adiós